Hoy les vengo a presumir el nuevo medicamento para el hígado, el cual compré vendiendo mi riñón, pero no se preocupen que si la luna y las estrellas se alinean, en seis meses me dan cita en el hígado. Buenos días compañeros, maestra, jurado y público que hoy nos acompañe. Mi nombre es Mariana Padilla Fernández y el día de hoy les voy a hablar sobre el desabasto en el sector salud. Como todos sabemos, México no es de los mejores países cuando viene hablando del tema del sector salud. Es más, arrastró en un 5.5% del PIB nacional dedicado a este sector, posicionándose así entre los países de la OCDE que menos invierten en salud a proporción a su economía. Si este dato no les causó nada de impresión, no se preocupen que el presidente se encargó de sobrepasar nuestras expectativas al clasificar 7 de las 17 plantas de laboratorios PISA por el hallazgo de una supuesta bacteria en suplementos alimenticios usados en tratamientos oncológicos, al igual que la falta de certificación para fabricar mismos medicamentos oncológicos. Claro, esto no fue asegurado ni fue negado por ninguna de las dos partes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Primero, concientización y educación. A pesar de que este problema es tan grande y tan pesado en nuestro país, muchas personas siguen sin saber acerca de la falta de recursos y la falta de medicamentos en general que hay en el país. O simplemente ignoran el problema. Sin embargo, yo considero que una de las principales causas de que esto sigue sucediendo es porque las personas no se lo toman muy en serio. Por eso, primero debemos concientizar y educar. Segundo, contratación de personal capacitado. Se ve mucho que el personal que trabaja, por ejemplo, en instituciones de salud públicas, no sabe en realidad sobre el tipo de medicamento que está manejando o en realidad no sabe cómo manejar medicamento, por lo que luego se hace todo un desorden que me llega a mi tercer punto. Mejor organización. Es probable que la mayoría de los problemas que hay sobre el desabasto aquí en México se pudieran desvanecer si hubiera mejor organización en las instituciones de salud pública, si supieran manejar mejor su distribución en sus sustancias. Ya que a veces se les da a un paciente o al paciente medicamento que en realidad no necesita y entonces esto causa dos cosas. Uno, el paciente no recibe el medicamento que necesita o el tratamiento. Y dos, al desperdiciar, porque esto es un desperdicio de medicamento, causa más desabasto. Muy seriamente, quisiera que todos imaginemos a un México incapaz de tratar a sus pacientes, incapaz de darle a sus habitantes, a sus personas, toda la necesidad y todo el servicio que se merecen para una mejor vida. Lamentablemente, no hay mucho que imaginar, pues esta es la realidad en la que nos encontramos hoy en día en México. ¿Es esto acaso lo que queremos ver día en día? No, yo no lo creo. Es por eso que estoy aquí hoy. Estoy aquí para empezar la concientización. Para demandar a las autoridades el derecho que nos es prometido desde el día en que nacemos y que debería estar protegido por la Constitución Mexicana. Estoy hablando del derecho a la salud. Estoy aquí para que ustedes alquen su voz conmigo, para que ya no haya más niños que no puedan dejar de sufrir. Que no haya personas que tengan que esperar meses a que les digan, oh, perdón, no hay medicina. O les den la medicina que no es incorrecta. La perseverancia para erradicar un problema no justifica la afectación a la salud, mucho menos a la vida de miles de personas.